La página 73 dice, al interior de la Policía Nacional, los puristas y en general todos los sapientes del idioma han censurado siempre la expresión al interior de. Lo han censurado porque generalmente es galicismo. Y ocasionalmente no lo es cuando está en juego la idea de movimiento o dirección. Por ejemplo, me llevaron al interior de la casa. Ahí sí se dice al interior de la casa. Pero cuando no está presente la idea de dirección o de movimiento, entonces se dice en el interior. Por lo tanto, aquí es en el interior de la Policía Nacional.